Yo soy Galletito, yo soy Piculín, yo soy Piculincito y tenemos unos invitados especiales que es Mike y mi tía. Hola chicos, nos vamos a una nueva receta y vamos a comenzar con los ingredientes. Sí, tenemos cerveza, mantela, cajeta y leche. Yo por acá tengo chocolate, mantequilla, nuez, harina y leche. Taza, azúcar, sal, farabuelas, huevo, mantequilla, fresa y esto. Esto es una pesa. Para el ejercicio, se pongo, ¿no? Es para pesar los ingredientes. Y esto. ¿Es una batidora? Para el ejercicio, ¿no? Para el ejercicio. Es para hacer ejercicio. Bueno chicos, vamos a hacer una receta muy sencilla de crepas. Les vamos a enseñar a hacer la harina para las crepas y también de una forma muy sencilla, crepas, pero con... Extienda. Con nutella, con nutella. No, no, no. En vez de harina, con cortillas de harina. Ya decís. Es que no tienen los ingredientes para prepararlo, como lo vamos a hacer. Exacto. Así es que... Comenzamos. Listo. Bueno, pues vamos a empezar a agregar los ingredientes en un bowl. Va a ser una taza con tres cuartos de harina. Taza de leche. No, no. Y un poquito más de harina. Tres cuartos de harina. Tres cuartos de harina. Mientras tanto, puedes tomar el azúcar. Y la cuchara de harina. Una. Dos. Tres. Y la cuchara de harina. ¡Yay! ¡Chau! Es que es mucho más. Espérate, espérate. ¡Guau, guau, guau! Solamente son tres cuartos. Así es que... ¿Una taza completa? ¿Cómo era una taza completa? Una taza completa. Una taza completa. Y Julíncito. ¿No le quieres poner la mantequilla? Anda, anda. Vamos a ponerle la mantequilla. ¿Ya te ha hecho la leche? No, esperen. Y también tenemos que echarle una pizca de sal. Mientras tanto, los 30 gramos de mantequilla los debemos de derretir en el horno por 30 segundos. No creo. ¡Cuidado! ¡Qué bruto podemos morir ese! ¿Ya me puedo echar la sal? Ahorita. ¿Me prestas una cucharita? Esta la vamos a cortar para que sea más fácil que se derrita, ¿ok? Ok. ¿Vamos, vamos? ¡Vamos! Vamos para la playa. Recuerden que tenemos que tener las manos desinfectadas. Limpias. Y todo perfectamente limpio. Bueno, pues ahora lo vamos a llevar al horno por 30 segundos. Listo. Ya quedó la mantequilla derretida. Recuerden que son 300 gramos. Ahora, ¿alguien ha visto a Piculincito? ¿Alguien ha visto a Piculincito? ¿Cuidado? 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 ¿Cuidado, Cuidado? ¿Cuidado, Cuidado, Cuidado? ¿Cuidado, Cuidado, Cuidado? ¿Cuidado? ¿Cuidado, Cuidado, 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 Cuidado? Ahí está bien. Perfecto. Ahora hay que ir incorporando. Despacio, despacio, despacio. Listo. Tú ve preparando los huevos. Los de chorizo. Sí, hay que partirlos. Necesitamos mezclar. Esto debe de estar bien mezcladito. ¿Yo puedo partir uno? Ya te parto uno. Ahora el otro. Vamos a tirar esa páscara. Y listo. ¿Puedo revolver yo? Así es. Wow. Tiene que estar bien mezcladito. La leche. Recuerden que son dos tazas. También para darle un toquecito muy sabroso. Le vamos a poner. Una cucharadita de vainilla. Una cucharadita de vainilla. Esencia de vainilla. Y un toquecito de canela. La canela va a ser un poco. Listo. Ahora sí. Vamos a batir. Ya, madyrilla. Miren ese niño es mongolito Después de que nuestra mezcla quede bien batidita y no tenga ningún grumo, la vamos a llevar al refrigerador por 30 minutos Bien chicos, pues así quedó nuestra masa después de 30 minutos en el refrigerador Bueno pues ahora en nuestro salte previamente caliente le vamos a poner un poquito de pan, que es aceite o manquilla Y bueno ya está previamente caliente y vamos a tomar de un cucharón esta porción, lo vamos a agregar al sartén Y le vamos a girar para que quede extendida nuestra crepa Ya cuando la ponemos ahí tenemos que tener como unos 40 segundos y para voltear Volteamos nuestra crepa y después de 30 segundos pues nos quedan listos Pero no tienen que hacer con cuidado si no se va a romper Con ayuda de un adulto Bueno pues así quedaron Pero ahora muy ricas pero menos ricas Y ahora pues aquí con esta textura Ahora viene lo más sabroso, que es la preparación En caso de que recuerden que no tengan para hacer los ingredientes es muy fácil conseguir Tortillas de harina, les recomiendo estas que están buenísimas Y si no, las pequeñas tradicionales con esas también están perfectas El burrito igual que yo Pues las combinaciones como ustedes gusten Aquí tenemos queso crema, tenemos fruta, tenemos lechera, lechera Y ya saben que pueden ir preparando Preparando Prepararlas Como nosotros creemos Y le quiere más bonita ganar Un 5 pesos Una palita Uy entonces Así que no Ya saben pueden prepararla a su gusto También pueden utilizar plátano ¿Alguien quiere plátano? Yo Yo lo creo Pero lo que creo es que voy a ganar No me has visto preparando crepas Esto basta Nunca me has visto preparar crepas Porque nunca he preparado Yo sí en mi casa 24-7 cuando estoy aburrida Aún así mi imaginación es mejor Alguien se la toja, platanito Ya Y el plátano se echa arriba o abajo Adentro, todo tiene que ser adentro Y no Tienen que ser solamente en la forma de un triangulito, ok? Un triangulito Para que después tenemos que doblarla Entonces en este triangulito tienes que poner la decoración para poder doblarla Ups Déjalo acá y ahorita me lo voy a poner Entonces esto está mal? No, así está bien Ahora ya nada más Les voy a ganar En esta parte así le pones Yo les voy a ganar ¿La curva? Yo les voy a ganar ¿O qué más le vas a poner? No Ya ve Tony Ah, don O sea, como Qué lejos La dejo así Así Y la delicia No Por eso es un desprecio en el queso crema es delicioso A veces A veces Ajá Así ¿Por qué dices que ni siquiera te dan la opción? Bueno, es que se supone ¿Ya es todo lo que le vas a poner? Sí Así Déjate como gorda en tu boca Qué delicioso Dégate como gorda en tu boca ¿Qué tal un poco de él? Ah, de él No, hombre, mira esto Nadie está haciendo esta maravilla como yo Voy a ganar Bueno, mira Tú estás haciendo una presentación y lo bueno es para comer Creo ¿Qué es eso no? Apoyes Vamos a encontrar una Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Una mano Cuatro Tres Dos Uno Qué delicioso Arriba manitas Arriba manitas Arriba manitas Arriba manitas Es azúcar Pero ya la teníamos que cerrar Ya vete, ya vete ¿Ya la tendremos que haber cerrado? ¿Ya la tendremos que haber cerrado? Sí, ahora te la tienes que cerrar así Claro, no, no me dijeron Ok, cierra, la cierra Me pasa la leche Todos ya casi la terminan A mí me falta el... A mí me falta el... A mí me falta el Shantilly Igual que el Shantilly Así más rico Bueno Bueno, pues aquí está la presentación de cada uno Yo gano ¿Pienso que son los mocos o qué? Ahí Buenísimo A mí se ve más bueno A ver, ¿sí sabes o no? Es inclinado ¿Qué haces? ¿Hacia abajo? ¿Qué haces? No, así ya ¿Ya? ¿Ya? ¿Suelve eso? Sí, de decoración Bueno pues Bueno, pero si me haces bien No hombre, se ve más bonito el mío No No No, se ve mejor el mío Mi taco express No, la mía El mío, el mío voy a ganar definitivamente Esta... Esta crepa se llama... La crepa milagro No, la mía La mía La mía se llama... El señor galleta El mío es... El señor piculín Ay, confío Espérate, espérate No termino Señor piculín pro La mía se llama... Chef Este... Chocolate frito Chocolate frito Bravo Bravo La mía se llama la reina Ay, qué reina Ay, la corona de la corona Muy bien pues Vamos a ver, ¿no? Bueno, pues Ustedes si quieren hacer crepas en su casa Ya saben cómo Si no Con las... Con las... Crepas Y pues Espero que les haya gustado mucho, mucho este video Si, si les gustó denle like, suscríbanse, activen la campanita, comenten Qué video quieren Y pues Los instagrams de todos se los dejamos aquí Saludos, sus corazones ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? Para que pues vayan a seguir a todos ¿Cuál les gusta más? Y dejen en los comentarios Qué... Qué crepa... El nombre de la crepa Pongan... Que les gustó más Su propia creación Sí No, que pongan... Que pongan... Que pongan... En los comentarios pongan el... Así El nombre de la crepa ¿Por cuál vota? Pongan... ¡Suscríbete!